El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte aplazó este lunes el inicio de audiencia preliminar en caso seguido a Denzi López, acusado de herir de bala a Víctor Alegría, Nino Alegría. Es la segunda vez que la audiencia preliminar es aplazada. Recordamos que el mismo tribunal ratificó el pasado miércoles prisión preventiva a Denzi López por tentativa de homicidio contra Nino Alegría, luego de determinar no existían nuevos presupuestos para la variación de dicha medida. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.